Hay canciones que uno las oye y pareciera que han existido desde siempre, porque todo el mundo se las sabe y porque uno las ha escuchado de toda la vida. Esta es una de ellas. Además, El Manicero es mucho más que una canción. Es un manifiesto cultural que ha logrado transmitirle alegría a todo el mundo. Tiene casi 100 años de haber sido escrita y la canción sigue siendo relevante, sigue siendo reconocida como una de las melodías más importantes tanto de la música cubana como de la cultura mundial. Otra cosa muy importante es que El Manicero representa el espíritu de un pueblo que ha sabido resistir y mantener su identidad en medio de la adversidad. Es un canto a la vida, a la alegría y es una gran evidencia del valor de la música como documento histórico. Hoy quiero compartir contigo la historia fascinante de esta canción legendaria. Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical. El Manicero es una persona que va por las calles vendiendo maní o cacahuate, como le dicen en México. Los vendedores ambulantes siempre han tenido un don especial para crear frases pegajosas que son las que pregonan y que los ayudan a vender sus mercancías. Ahora, pregonar es algo que requiere de cierto talento. O sea, primero tienes que tener buena voz. Luego hay que tener gracia y, por supuesto, hay que ser un poco actor porque esto requiere de cierto histrionismo. Por eso no es extraño que estas frases tan bien interpretadas hayan inspirado a tantos músicos para componer canciones que se han hecho famosas como Frutas del Caney de Félix Cañet. O la violetera del español José Padilla que cantaba la maravillosa Sarita Montiel. Por ahí leí que hasta Handel, el compositor alemán que luego se nacionalizó británico, se inspiró en varios pregones para escribir algunas de las áreas de sus óperas. Pero de todas las canciones inspiradas por un pregón, la más conocida, la más internacional, la más legendaria es El Manicero. Quizás la canción más grabada de la historia de Cuba, el tema que le abrió las puertas a la música caribeña en los Estados Unidos y en toda Europa y en todo el mundo. Y que con el pasar de los años se ha convertido en una de las melodías más emblemáticas de todos los tiempos. El creador de la canción El Manicero fue Moisés Simons, un pianista, compositor y director de orquesta que nació en La Habana en 1889 cuando Cuba era todavía una colonia española. Hay muchas historias y por supuesto muchas discrepancias en cuanto a cómo fue que exactamente nació esta canción. Pero atando cabos y varias fuentes confiables, parece que la cosa podría haber sido más o menos así. Un día, en 1922, en un cafetín ubicado en el centro de La Habana, estaba Moisés acompañado del famoso trovador cubano llamado Sindogaray. Y Sindo cuenta que se les acercó un vendedor de maní tostado al que le compraron varios cucuruchos de maní. Y mientras el vendedor se iba pregonando la mercancía, ¡Maní! A Moisés le llegó la musa, tomó una servilleta y dibujó las cinco líneas del pentagrama para anotar la melodía de la canción que se le acababa de ocurrir. La polémica más grande está en quién escribió la letra. Por varios años, el manicero se mantuvo como un tema instrumental. De hecho, Moisés Simons lo interpretaba con su orquesta. Entonces, hay unos que dicen que después de componer la música, el mismo Simons escribió la letra. El antropólogo cubano Fernando Ortiz decía que la letra era original de un vendedor ambulante. Pero hay otra teoría que sostiene que cuando se presentó la oportunidad de grabar la canción con una cantante, Simons recurrió a algunos amigos para que le pusieran la letra. Según esta versión, el que terminó escribiéndola fue el señor Gonzalo de Melo. Y además dicen que se le ocurrió en cuestión de minutos. De lo que no hay duda es de que en 1928, bajo el sello Columbia, se grabó por primera vez la canción El Manicero, interpretada por la cantante Rita Montaner. La canción se convirtió en un éxito inmediato, pero la persona que la descubrió y se encargó de promover El Manicero a nivel internacional fue el estadounidense Herbert Marx, que era el hijo del fundador de una de las principales editoriales de música latinoamericana. ¿Cómo la descubrió? En 1929 este señor estaba de luna de miel en La Habana y el gerente del hotel, de donde se estaba hospedando, se la presentó. Marx se enamoró del tema y se lo llevó para publicar la partitura. Estamos hablando de una época en que la publicación de la partitura era tan importante como la grabación de un disco. Aquí ya llegamos a la década de los 30, cuando los Estados Unidos estaba viviendo la Gran Depresión. Una época de caos económico en que más de 4 millones de personas estaban desempleadas y constantemente aumentaba el número de personas que se quedaban sin casa. En este contexto, los estadounidenses no solamente buscaban, sino que necesitaban del entretenimiento para escapar por un momento de esa difícil realidad que estaban viviendo. En el marco de toda esta situación fue que la Orquesta Casino de La Habana, liderada por Don Aspiazú, se presentó en el Palace Theatre de Broadway. Los músicos tocaban un montón de instrumentos súper exóticos para esa audiencia, como maracas, claves, güiros, bongós, congas y timbales. El vocalista principal era un cubano llamado Antonio Machín, que apareció en el escenario empujando un carrito lleno de maní mientras lanzaba bolsitas al público e iba cantando. Esto causó un impacto tremendo. Todos quedaron fascinados con la canción y con la interpretación. Y ese se convirtió en un momento histórico, porque aquí es que se inaugura en los Estados Unidos lo que se va a llamar la locura de la rumba. Aunque el manicero en realidad es un son, un son danzón, un son pregón. Pero esta es la apertura de la compuerta por donde va a empezar a circular el espíritu y el sabor del ritmo caribeño. Gracias a esto, Don Aspiazú graba la canción para el sello discográfico RCA Víctor con el trompetista Julio Cueva, el compositor saxofonista Mario Bausá y el cantante Antonio Machín. Si te quieres por el pico divertir, cómete un poco ruchito de mame. Luego, mientras Aspiazú se fue de gira nacional con la canción y la orquesta del Casino de La Habana, otras orquestas comenzaron a imitarlos. Entre ellos, la Habana Royal Orchestra, seguida de la Habana Novelty Orchestra y muchas otras que empezaron a sumarse a esta nueva tendencia musical que ya era todo un boom. La popularidad del tema fue tan descomunal que la editora de Marx, ¿se acuerdan? El que estaba de luna de miel en La Habana, vendió más de un millón de partituras y para aprovechar el éxito mandó a hacerle la letra en inglés. Esta adaptación permitió que The Peanut Vendor escalara aún más alto en las listas musicales estadounidenses y se convirtiera en todo un fenómeno cultural. Una de las primeras grabaciones realizadas en los Estados Unidos fue hecha por la orquesta de Louis Armstrong. ¡Qué maravilla la voz de Louis Armstrong! Ese mismo año, esa melodía se instaló en Europa, después que la Reina María, Queen Mary, la incluyera en el programa de un baile que se celebraba en el Palacio de Buckingham. Todo esto tiene una gran cantidad de implicaciones porque a partir de allí comenzó una gran demanda de música cubana, lo que hizo que muchos artistas de Cuba se fueran a vivir a Europa. Entre ellos, la Lecuona Cuban Voice de Ernesto Lecuona y la mismísima Rita Montaner, la primera que grabó El Manicero y que terminó interpretándolo en el histórico Folie Bergeret de París, donde se enteró que los franceses le decían La Rumba d'Amour. El ilustre escritor y musicólogo cubano Alejo Carpentier, quien por cierto estuvo bastante cerca en el momento del nacimiento de la canción, dijo Y para que vean que nada de esto es una exageración, aquí tienen a una de las cantantes más importantes de la historia de Japón, Misora Hibari cantando El Manicero en japonés. Lo que más me gusta es la cara del público. Y así siguió pasando de década en década. En los años 40, Damaso Pérez Prado, el rey del mambo, hizo su versión de El Manicero. Sus arreglos y el color característico de su orquesta contribuyeron significativamente a la continuidad y la popularidad del tema. En los años 60, los Beatles grabaron una versión informal de El Manicero durante las sesiones de Let It Be, que, aunque no es la versión más conocida, es un claro ejemplo de cómo El Manicero ha influido en la música popular a lo largo de los años. Fede Ratas, donde dice Brasil, debe decir Maní. Esta historia de El Manicero nos hace pensar en varias cosas. Primero, nos demuestra la capacidad de una melodía sencilla para unir a personas de diferentes culturas y crear un lenguaje universal que trasciende las barreras del idioma y la geografía. Por otro lado, nos recuerda la importancia de preservar y celebrar nuestras raíces culturales mientras abrazamos la diversidad y la riqueza de la música global. También nos hace ver el poder de una canción para conectarnos con nuestra esencia y celebrar la vida a través de la música. Por todo esto, El Manicero ha dejado una huella imborrable en nuestra historia musical. Yo soy César Muñoz y esta fue La Historia del Manicero en La Cata Musical. ¡Gracias!